Gloria en nombre del Señor Te adoramos Reyes y Reyes Te adoramos Señor Tú eres grande Oh moradora de Siongada va Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Siongada va Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes y collanos La que amamos buscaré Grande su hermosa Y al estar en su presencia Nosotros lo alzaré Y al Señor alabaré Oh moradora de Siongada va Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Siongada va Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes y collanos A mi amado buscaré Grande su hermosura Y al estar en su presencia Nosotros lo alzaré Y al Señor alabaré Viene el amado Viene el amado Viene cantando Sobre los montes Viene lanzando Viene el amado Viene cantando Sobre los montes Viene lanzando Tú eres Tú eres La rosa La rosa La rosa La rosa Y al estar en su presencia Tú eres Grande Jehová Grande es tu nombre Grande Jehová Grande es tu nombre Oh moradora de Siongada va Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Siongada va Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes y collanos A mi amado buscaré Grande es tu hermosura Y al estar en su presencia A vosotros lo alzaré Y al Señor alabaré Oh moradora de Siongada va Jehová Oh moradora de Siongada va Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Siongada va Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes y collanos A mi amado buscaré Grande es tu hermosura Y al estar en su presencia A vosotros lo alzaré Y al Señor alabaré Viene el caballo Viene cantando Sobre los montes Viene lanzando Viene el caballo Viene cantando Sobre los montes Viene lanzando Tú eres La rosa de Siongada Tú eres El río De los valles Grandes Jehová Dijo de alabar Grande es Jehová Dijo de alabar Dijo de alabar Dijo de alabar Dijo de alabar Tú eres Grande Jehová Grande es tu nombre Como la don a 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 la da de la don a 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 la no y 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 al Señor alabaré viene llamando viene cantando sobre los montes viene lanzando viene llamando viene cantando sobre los montes viene lanzando tú tú eres la rosa de salón tú eres el río de los valles ayer grande es hijo de alabar grande es hijo de alabar tú eres 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 grande grande es tu nombre tú eres grande yo va grande es tu eres tu eres grande es tu eres grande es tu eres tu grande es tu nombre grande es tu em tu tu eres tu ado tu 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 es tu Cristo